qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 50 de esta colección de vídeos te saluda tu amigo y servidor oscar arturo cruz hernández en este vídeo número 50 vamos a realizar la descarga de la app móvil de moodle en un teléfono con ios esta app de moodle está disponible también para dispositivos android accedemos en mi caso a la app store y colocamos en la parte inferior buscar y la aplicación que voy a buscar es la de moodle y listo vamos a darle clic a la primera opción que nos aparece acá tenemos moodle versión 3.6.0 para móviles esta aplicación me va a permitir a mí entrar a alguna de las plataformas que tengan habilitado este módulo e interactuar desde mi dispositivo móvil con las actividades o recursos que el profesor ponga a mi disposición una vez que estemos aquí en esta aplicación vamos a darle clic a descargar y vamos a esperar algunos minutos o segundos para que esta aplicación se descargue y se instale en mi dispositivo inteligente después de esperar algunos segundos podemos abrir dicha aplicación acá la tenemos nos aparece un mensaje que módulo nos quiere enviar notificaciones vamos a decirle que sí se lo vamos a permitir y listo vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos a descargar la app móvil de moodle en nuestro dispositivo inteligente nos vemos hasta la próxima